Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Y tú te olvida, te dije que te amaba Que tú eras mejor, pero fue la intimidad Y tú por ser que quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te diga querer Más en tu casa, por ser amante herida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero querer que te amaba Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo tenía otro querer Si dije que te amaba es porque siempre te desvíe Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero en hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Y acuérdate mija Que hasta el tronco hacíamos leña Es un consejo, quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te diga querer Más en tu casa, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero en hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Más en Minecraft Estoy agradecido por tus noches de placer